Se puede hablar? En este momento arde el tanque 403 de Vicentín, sigue habiendo explosiones, sigue habiendo explosiones. Momentáneamente no suena ninguna sirena de alarma. En este momento, después de casi un minuto, se activa la alarma de incendio, como ustedes pueden escuchar, ahí pegan la vuelta de los camiones, ven? Mira, mira, mira.